¿Qué es el Consejo Económico y Social? Porque abrimos muchas ventanitas y puertas de diálogo, y el diálogo es maravilloso. Nosotros, por favor, no entremos en la grieta, no entremos en la grieta, dialoguemos nosotros. Seamos pícaros, piolas, buena gente, buena gente. Pensemos que si dialogamos, nosotros no entramos en la grieta, vamos a hacer cosas espectaculares. Espectaculares, espectaculares. Yo en la grieta nacional no entro, me quieren meter siempre y yo no entro, no voy a entrar ni entraré en la grieta. La única manera que la Argentina salga de la situación es que salga unida, sin grietas, mirando el futuro y pensando en una economía competitiva con justicia social. Bueno, ¿qué vamos a hacer año que viene? Nos vamos a reunir, si es posible en febrero, lo coordinan con el jefe de gabinete o buscan la manera de ponerse de acuerdo. Vamos a monitorear cómo sigue la reconstrucción y sobre todo empezamos a hablar de economía competitiva. ¿Qué vamos a hacer a partir del 31 de marzo en San Luis para tener una economía fuerte, con mucho trabajo y cumpliendo los mejores objetivos que son los que piden las Naciones Unidas? Los que piden las Naciones Unidas, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que mírenla ustedes, ahí van a ver todos los objetivos, son todos buenos. No son ni marxistas, ni comunistas, ni peronistas, ni populistas, ni demócratas sociales, ni conservadores. Son la cruda realidad de la humanidad. Bueno, hacemos en febrero o marzo la reunión, hacemos una reunión aproximadamente los últimos días de marzo y anunciamos ahí o nos ponemos de acuerdo cuáles son las medidas a tomar para una economía competitiva.